¿Qué es la Piedra de Daniel 2? Analicemos la sección titulada La historia de la interpretación de la piedra de Daniel 2. Empecemos con el pionero adventista llamado William Miller. Él nació el 15 de febrero del año 1782 y murió el 20 de diciembre del año 1849 en Estados Unidos de Norteamérica. William Miller no era experto en el evento del año 1844, pero sí era experto en el cómputo profético de los 2.300 días o años. Eso se puede comprobar con el libro de Elena de White en primeros escritos en la página 243. Vi que era correcto su cálculo de los períodos proféticos. El tiempo profético había terminado en 1844 y Jesús entró en el lugar santísimo para purificar el santuario al fin de los días. La equivocación de ellos consistió en no comprender lo que era el santuario ni la naturaleza de su purificación. William Miller, de acuerdo a lo que hemos leído, él tenía la interpretación correcta del tiempo profético de los 2.300 días o años, pero no tenía toda la luz en cuanto al evento de 1844. Él creía que Cristo regresaría por segunda vez a la Tierra en el año 1844. William Miller y sus asociados creían que la piedra de Daniel 2 representaba la segunda venida de Cristo, pero él y sus asociados no tenían toda la luz en relación a la segunda venida de Cristo. Y usted como conocedor de la historia denominacional sabe que él y sus asociados sufrieron un chasco. Ahora analicemos al personaje Urias Smith que fue autor y pastor adventista del séptimo día. Él nació el 3 de mayo del año 1832 y murió el 6 de marzo de 1903 en Estados Unidos de Norteamérica. Como autor Urias Smith escribió su famoso libro que originalmente se llamaba Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis que posteriormente se llamó Daniel y Apocalipsis por Urias Smith. quitándole la palabra clave pensamientos actualmente en español se consigue como Daniel y Apocalipsis o las profecías de Daniel y de Apocalipsis por Urias Smith. sí, pero basado en el título original Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis el autor es sincero al declarar que no sólo eran sus pensamientos sino que involucraba otros autores otros pensadores que él recopiló información y lo publicó como libro por eso es Pensamientos porque fueron involucrados varios pensadores entre ellos leeremos lo que él mismo escribió las profecías de Daniel y del Apocalipsis por Urias Smith en la página 48 la iglesia cristiana primitiva interpretaba las profecías de Daniel 2 7 8 como nosotros ahora Hipólito que vivió entre el 160 a el 236 de nuestra era y fue se cree discípulo de Ireneo uno de los cuatro teólogos mayores de su época dice en su exposición de Daniel 2 y de Daniel 7 página 49 la piedra que hiere la tierra y trae juicio al mundo era Cristo la base de Urias Smith pastor adventista para interpretar que la piedra de Daniel 2 es Cristo es Hipólito un miembro de la iglesia primitiva que su maestro fue Ireneo Hipólito existió en el tiempo de la iglesia primitiva en su decadencia es decir en su inicio de apostasía tanto así que había dejado su primer amor la iglesia primitiva y estaba convirtiéndose en lo que hoy llamamos la iglesia católica apostólica romana si de ahí se basó Urias Smith en Hipólito pero también tenemos evidencia de familia directa de Elena de White como Arthur L White junto con WC White escribieron una carta aclaratoria y dice lo siguiente oficina de Santa Elena California 22 de febrero de 1934 entre nuestros viejos obreros hay un número que ha pensado que la señora White había escrito palabras para decir que ella había visto en visión a un ángel que estaba al lado del anciano Urias Smith ayudándole mientras él escribía el libro antes mencionado de cualquier modo un cuidadoso escudriñamiento de sus manuscritos archivados ha fracasado en revelar tal declaración entre sus escritos y creemos que no hay semejante declaración en la prensa es decir Elena de White nunca dijo ni escribió que el libro de Urias Smith pensamiento sobre Daniel y Apocalipsis era inspirado nunca se escribió y por lo tanto nunca se ha encontrado tal declaración sigo leyendo el anciano W.C. White testifica que él estaba presente cuando el anciano Smith fue persuadido a hacer 38 correcciones en la primera edición de pensamiento sobre Daniel y Apocalipsis pero el conocimiento de esto no disminuye del todo su entusiasmo algunas veces cuando pedimos que se considere alguna exposición de profecía nuestros hermanos han rehusado dar una cándida audiencia y erróneamente han justificado su acción diciendo que la señora White había estampado este libro con la aprobación divina esta posición es contraria a la razón y a los testimonios declaración preparada por W.C. White y A.L. White oficina de Santa Helena California el 22 de febrero de 1934 esta carta afirma que el libro pensamientos de Daniel y Apocalipsis por Urias Smith nunca fue inspirado por Dios y no hay tal declaración en los escritos de Helena G. de White por lo tanto según lo que hemos leído inicialmente se descubrió 38 errores entre esos errores está la interpretación de la piedra de Daniel 2 como la segunda venida de Cristo creemos firmemente basado en la palabra de Dios en otros profetas aparte de Daniel que Cristo realizará su segunda venida y eliminará a todos los impíos con el resplandor de su venida basado en segunda de Tessalonicenses capítulo 2 el verso 8 pero la interpretación de Daniel 2 especialmente la piedra es incorrecta de parte de Urias Smith estoy seguro que usted es un vereano como lo sé porque está aquí investigando solicite la carta de los White que asegura que el libro pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis no es inspirado porque no hay ningún archivo que secunde tal declaración en todos los escritos de Helena de Juay considerando que ellos como familia directa de Helena de Juay tenían acceso a todos los libros y archivos de Helena de Juay solicite esta carta y compruébelo usted mismo al número de Whatsapp personal de su servidor ahora analicemos al personaje Manuel Lacunza nació el 19 de julio de 1731 en Chile era hispano y murió en el 18 de junio de 1801 en Italia era sacerdote y teólogo jesuita de la orden religiosa famosa la compañía de Jesús por eso era jesuita Manuel Lacunza como jesuita utilizó otros nombres para escribir sus libros el más destacado como autor es el llamado la venida del mesías en gloria y magnitud este libro en la página 196 nos declara la piedra de que habla esta profecía se responde es evidentemente el mismo mesías jesucristo hijo de dios hijo de la virgen lo esperamos seguramente para la segunda que entonces tendrá lugar y se cumplirá con toda plenitud este personaje jesuita declarado Manuel Lacunza latino dijo claramente que la piedra de daniel dos es el hijo de dios y el hijo de la virgen maría de ahí vienen la interpretación de la piedra de daniel dos tan popular en los medios adventistas del séptimo día sin embargo el espíritu de profecía nos pronosticó la infiltración no sólo físicamente en la conferencia general en las divisiones en la en las uniones o en las misiones y en las mismas iglesias sino que también se pronosticó la infiltración doctrinal para ello vamos a leer lo que dice testimonios para la iglesia el tomo uno en la página 502 esa noche soñé que estaba en barro creek y miraba por el cristal del lado de la puerta observé una compañía que se acercaba a la casa de dos en dos parecían decididos y determinados los conocía bien y me volví para abrir la puerta de la sala para recibirles pero decidí mirar de nuevo la escena cambió la compañía ahora parecía una procesión de católicos uno llevaba en su mano una cruz otro un escapulario y a medida que se acercaba el que llevaba el escapulario hizo un círculo alrededor de la casa repitiendo tres veces esta casa está proscripta sus pertenencias deben ser confiscadas han hablado contra nuestra santa orden definitivamente el espíritu de profecía pronosticó la infiltración jesuita de la santa orden de católicos que hoy están en las altas posiciones en nuestro medio pero no sólo físicamente ha sido la infiltración sino que también a través de interpretaciones que se han dado por sentado pero no se ha investigado a fondo pero usted y yo como verdaderos adventistas del séptimo día debemos investigar a fondo y encontrar la realidad de la verdad de la piedra de daniel dos el testimonio de jesús que es 100% bíblico consta de 22 lecciones daniel el perfecto arte profético donde su servidor explica capítulo por capítulo de dicho libro profético apocalipsis el perfecto arte profético el autor su servidor ministro enoc martín donde explico capítulo por capítulo del libro de apocalipsis puede comunicarse con nosotros para recibir el combo completo y para recibir inclusive paquetes de libros para su entrenamiento puede contactarse directamente al número de whatsapp de su servidor el signo más el 502 42 29 77 86 el 502 el 502 el 502 el 502 el 502